Bien, como se ha dado a conocer por múltiples vías, a mediados de octubre ya publicó Dialux Evo 11 y en respuesta a solicitud de ustedes, en este video les voy a mostrar sus novedades. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista en proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Ok, según he podido apreciar, en la medida que he ido trabajando con Dialux Evo 11, tiene cambios o mejoras, como prefieran llamarlo, en las configuraciones, en la pestaña construcción, en la pestaña luz y en la documentación. Ahora en configuraciones, comenzamos por los ajustes generales. Aquí primeramente realizaron un cambio en la interfaz, anteriormente teníamos todas las configuraciones a la vista y en esta nueva versión, las encontramos organizadas en dependencia de su función. En generalidades, unieron este con las configuraciones de idioma. En proyecto, agregaron el grado de reflexión de los techos, paredes y pisos, así como los planos de trabajo tanto en interior como en exterior. En otras opciones para guardar, movieron desde configuraciones de proyectos, el acceso para seleccionar la ruta de guardar los proyectos. En CAD, tenemos unas mejoras para seleccionar, como veremos los textos, el nombre de las habitaciones, las ISO líneas y el gráfico de valores en el proyecto. Después, en cálculo, agregaron mostrar resumen de resultados tras el cálculo. Debajo, tenemos ajustes de conexión. Aquí se mantiene igual. Y por último, tenemos un nuevo recuadro, nombrado teclado. En donde nos enseña los atajos de teclado que tiene Dialux Evo. Bien, terminamos con los ajustes generales y pasamos a las normas. Aquí el cambio es que ahora tenemos la opción de seleccionar si vamos a trabajar siguiendo las premisas de la norma EN 12464-1 del 2011 o del 2021. Eso es algo que os dejan a consideración del usuario. Bueno, con esto terminamos de ver las configuraciones y seguimos hacia la construcción. En esta pestaña nos movemos al ígono áreas y al seleccionar un local, en la edición tenemos algunos cambios. Primero arriba encontramos la configuración predeterminada, que la podemos cambiar. Debajo seleccionan la plantilla Y la aplicación Que como pueden notar, todo esto ha tenido una mejora más bien enfocada en la organización. El área y su aplicación vienen clasificados por números igual que la norma. Los parámetros están enmarcados En intensidad lumínica Tenemos la iluminancia en el área de trabajo La uniformidad En limitación de deslumbramiento El valor de UGR Después tenemos los tiempos de uso Y más abajo Los que están relacionados con los mantenimientos y otros Bien, continuamos y pasamos a muebles y objetos En este ícono el principal cambio segundo y alto Es que podemos guardar los muebles que confeccionamos desde Yalux Evo Seleccionamos el mueble Clic derecho Guardar muebles Y también Cambiar a la interfaz de este recuardo Ahora debajo en la esquina inferior izquierda Encontramos importar objetos Guardar objetos Y carpeta Y para acceder al catálogo de objetos Debemos hacer clic en más objetos En la esquina superior derecha Y aquí tenemos el catálogo Ok, terminamos con construcción Y pasamos a la pestaña luz En donde se encuentra la principal novedad de esta versión Que está relacionada con el ahorro de energía A la izquierda encima del icono luces de emergencia Tenemos uno nuevo Nombrado consumo de energía Que es desde donde gestionamos el cálculo Ahora, ¿Cómo calculamos ese ahorro de energía? Primero debemos estar ubicados en una vista local Después colocamos el sensor Y hacemos clic en este botón nuevo que tenemos al lado del cálculo completo Nombrado calcular estimación de energía Luego, Yalupeo va a realizar un cálculo anual Para determinar el ahorro en ese local En base al perfil de uso que hayan seleccionado anteriormente en el icono áreas Bien, ha finalizado el cálculo Y en el sumario de resultados Vemos un nuevo recuadro Cálculo de energía Que tiene fundamentalmente Los ahorros mediante el uso de un sensor en el local También, como algo nuevo En el centro tenemos resultados de la demanda de energía Con una gráfica que nos muestra un resumen anual Y la que está debajo Un resumen por días y horas Al lado viene el consumo energético para este día Así como la iluminancia y carga Comentarles que para tener estas gráficas y resultados en la documentación Debemos marcar este botón Debe usar la fecha y la hora seleccionada actualmente en la documentación Y aquí debajo en puntos en el tiempo Seleccionados para la documentación Observan el día También en la gráfica Puede moverse hacia otro día del año Y agregarlo a la documentación Por último En opciones de visualización Es a decisión de ustedes Si muestran o no el tacómetro Ok, terminamos la pestaña luz Y seguimos a documentación Que como les comentaba anteriormente Esta es la evaluación energética Del día que ustedes seleccionaron Para que se mostrara en la documentación Y en el ítem año de la evaluación energética Los resultados que observamos en el sumario Después de hacer el cálculo Y otra tabla Con los datos de planificación Según el perfil de uso Ahora, siguiendo por los ítems Arriba tenemos grupos de control Que vuelve a la documentación Y en el ítem resumen Encontramos otra novedad En la primera página Cambiaron el estilo Aunque se muestran algunos datos constructivos Del local Y el cálculo Luego en la segunda Notamos que la uniformidad Tiene una consigna de verificación Y también el UGR Que es un cálculo nuevo Que realiza Tialuz Evo 11 En cada local Bueno, hace unos días me preguntaban Si era recomendable cambiar a esta versión Y pienso a modo personal Después de haber hecho algún que otro proyecto Que la respuesta es sí Si les recomiendo cambiar a Tialuz Evo 11 Entonces bien Si les ha gustado la revisión de esta última versión Denle me gusta Y sigan aprendiendo sobre Tialuz Evo Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo Tenga un buen día Y nos vemos en un próximo video